¡Gracias por ver el video! 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 Aleluya, en espíritu y en verdad voy a cantar, voy a adorar En espíritu y en verdad no deje de amar Y un fuego ardiente está quemando mi alma Un fuego ardiente está quemando mi ser Un fuego ardiente está quemando mi alma Dígale, paseate Nazareno, paseate Nazareno, Nazareno Paseate, paseate Nazareno, Nazareno A este Cristo alabo yo, Aleluya, sí Señor Porque fue que me salvó, Aleluya Gloria sea el Señor en esta mañana Toda la honra y gloria para nuestro Señor Jesucristo, amén A Él sea la gloria, junto a la cruz Do Jesús murió A su nombre A su nombre gloria A su nombre gloria Junto a la cruz Junto Junto a la cruz A su nombre gloria A su nombre gloria A su nombre gloria Junto a su nombre gloria A su nombre gloria A su nombre gloria Junto a la cruz 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 Con capaz y perdón siempre A su nombre Escuchemos la iglesia Y a su nombre Que se escuche en esta mañana A su nombre Gloria Y a mis maldades No, no A su nombre Gloria A su nombre Gloria A su nombre Gloria Escuchemos la iglesia A su nombre Gloria Aleluya Con gozo y alegría Sí, Señor Me sacó de las nieblas a la luz Con gozo y alegría Cantaré a mi Señor Por la eternidad Lavaré Con gozo y alegría Cantaré a mi Señor Con gozo y alegría Con gozo y alegría Me sacó de las nieblas a la luz Admirable Admirable su palabra Admirable su palabra Mi camino alumbró Él me dio la vida Después de la muerte Después de la muerte Después de la muerte Para mí La resurrección Con gozo y alegría Con gozo y alegría Con gozo y alegría Cantaré a mi Señor Por la eternidad Con gozo y alegría 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 cantaré a mi Señor, por la eternidad te alabaré, por la eternidad te alabaré, por la eternidad te alabaré, por la eternidad te alabaré. Señor, por la eternidad te alabaré, por la eternidad te alabaré, por la eternidad te alabaré a mi Señor. Con gozo y alegría cantaré a mi Señor Por la eternidad me alabaré Con gozo y alegría cantaré a mi Señor Por la eternidad me alabaré Con gozo y alegría cantaré a mi Señor Por la eternidad Señor Con gozo y alegría cantaré a mi Señor Por la eternidad me alabaré Mientras la música suena póngase de pie Aleluya Sí Señor, gracias Padre Me sacó de las tinieblas a la luz Me sacó de las tinieblas Admirable de su palabra me camino alumbró Él me dio la vida Oh, gracias Señor, gracias Dios Resurrección Por última vez Con gozo y alegría cantaré a mi Señor Por la eternidad me alabaré Con gozo y alegría cantaré a mi Señor Con gozo y alegría cantaré a mi Señor Por la eternidad me alabaré Alaba Alaba, alaba Alaba, oh alma, mira a Jehová Alaba, oh alma, mira a Jehová Aleluya Aleluya Hay una expresión de adoración En esta mañana para nuestro Dios Gloria sea al Señor Él ha sido todo para nosotros, Amén Mucho antes de la fundación del mundo, hermano Nos dio la vida eterna Gloria sea al Señor Bendito sea su nombre Vamos a orar por las ofrendas Como parte de este servicio Oh, aleluya Gracias Señor Padre eterno Dios todopoderoso Gracias Señor Padre Por las ofrendas Los diezmos del pueblo Señor Bendícelos Padre celestial Por favor Señor Que cuando lo hagamos Lo hagamos con revelación Señor Que podamos Señor Padre Ver tus grandes y poderosas maravillas Señor en nuestras vidas Bendito sea tu santo nombre En esta mañana Señor En el nombre de Jesucristo Lo hacemos, Amén Oh, aleluya No me dejas nunca Jesús Gracias Padre Padre, soy un hombre débil Estoy confiando en ti Lleno de fallas En un mundo de maldad Pero sé que tú me guardas Cuidas de mis pasos Estoy confiando en ti Estoy confiando en ti Mi debilidad Mi fuerza Sustentas 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 Mi vida Jesús En mi soledad No me dejas nunca Jesús, en mi debilidad, en mi debilidad, mi fuerza eres tú, sustentas mi vida, Jesús. En mi soledad me acompañas tú, no me dejas nunca, Jesús, mi debilidad, mi fuerza eres tú, sustentas mi vida, Jesús, en mi soledad, en mi soledad me acompañas tú, no me dejes nunca, Jesús, no me dejes nunca, Jesús. Aleluya. El cielo está de fiesta, Señor, porque una alma vino a ti, Señor, Padre, el día de ayer. Gracias por nuestro hermano Darío, Padre. Bendice su vida, Padre Celestial. También, Padre, mi hermano Jorge, Señor, mi tía Marlene, Señor, su esposa, sus niños, Señor, Padre. Bendice, Señor, a mis primos que saldrán de viaje hoy, Padre Celestial. Guárdalos en tu mano poderosa, Señor Jesucristo. Tú conoces su corazón, Padre Celestial. Por favor, Señor, Padre Celestial, que ellos puedan permanecer, Señor, Padre. Y cuando allá se pase lista, Señor, Padre Celestial, todos juntos podamos responder, Señor. Aquí estamos, Señor. Fue duro, pero lo logramos. Bendito sea tu santo nombre en esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Siéntense por unos momentos más. Todavía tenemos unos minutos. Con gozo y alegría hemos cantado. Y ahora dígamosle a Él. ¿Cómo no he de amarle con todo mi corazón? Si Él es todo para mí. Bendita sea la gracia. Amén. ¡Aleluya! Sí, Señor, bendita sea tu sangre. ¿Cómo no he de amarte? ¿Cómo no he de amarte con todo mi corazón? ¿Cómo no he de amarte con todo mi corazón? ¿Cómo no he de amarte con todo mi corazón? Si tú me has bendecido con eterna salvación y has redimido para ti mi alma. Bendita sea tu sangre. Bendita sea la gracia de tu palabra, Señor. Bendita sea tu sangre. Bendita sea tu sangre. Y ahora, de la ven Full News. Que hoy yo te canto a la barca. Bendita sea tu sangre. Bendita sea tu sangre. Bendita sea tu sangre. Cómo no he de vivir, cómo no he de vivir para servirte mi Señor Cómo no he de hacerlo con amor Tú enviaste, tú enviaste desde el cielo al Salvador Todos juntos Bendita sea la gracia de tu palabra Señor Bendita sea tu cantor que derramó allá en la cruz Hoy yo te canto, hoy yo te canto Tu alabanzas Agradecido Señor Yo merecía la muerte, pero es el mejor Aleluya, vamos a ponernos de pie en esta mañana Y yo soy feliz en alabarle Y lo hago con el alma ¿Por qué? Porque muda son tus misericordias Y nuevas son cada mañana Y yo soy feliz en alabarle Y lo hago con el ¿Por qué? Porque muda son tus misericordias Y mi nueva son? Y yo soy feliz en alabarle 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 Y lo hago con el alma Y yo soy feliz en alabarle 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 Y lo hago con el alma ¿Por qué? Porque muda son tus misericordias Y yo soy feliz en alabarle Y yo soy feliz en alabarle Y no hago con el alma porque muda son tus misericordias cada mañana Aleluya y yo soy feliz en alabarle y lo hago con el alma y lo hago con con el alma porque muchas son tus misericordias y nuevas son cada mañana Aleluya que bueno es adorarle hermano que bueno es cantarle pero lo más importante es su palabra y por eso en esta mañana vamos a recibirla con esa actitud con gozo en nuestros corazones porque antes que hubiera luz antes del tiempo fue su amor fue su gracia aleluya no fui yo fuiste tú Señor Jesucristo Aleluya Aleluya antes que hubiera luz antes del tiempo sí había un ser en la inmensidad su mente su mente su mente eterna sí pensaba en ti y en mí y en su amor un libro escribió fue su amor fue su amor y su gracia sí fue tu amor que mi nombre fue su amor fue tu amor y soy querido por ti y en este libro y en este libro sí Y lo que yo perdí Y lo que yo perdí Y lo que yo perdí Nuestro amor Y mi gracia Si fue tu amor Fue tu amor Y soy feliz No porque poderá en mí Sino algo en mi nombre ayer Mi nombre ayer Llegalí en este libro Y en este libro sí Pudo ver el fin Y ver que yo perdido Y va a estar Su mente eterna sí Escrito pudo ver Y soy feliz En el capítulo 11 Hebreos 11 Y empezamos a leer a partir Versículo 23 Hebreos 11 23 Estamos todos Hebreos 11 23 Dice así la palabra En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Por la fe Moisés Cuando nació Fue escondido Fue escondido por sus padres Por tres meses Porque le vieron Porque le vieron un niño hermoso Y no temieron el decreto del rey Por la fe Moisés Hecho ya grande Rehusó llamarse hijo De la hija de Faraón Escogiendo antes El maltratado Con el pueblo de Dios Que gozar de los deleites Temporales del pecado Teniendo por mayores riquezas El vituperio de Cristo Que los tesoros de los egipcios Porque tenía puesta la mirada En el galardón Por la fe dejó a Egipto No temiendo la ira del rey Porque se sostuvo Como viendo al invisible Amén Vamos a inclinarnos Sorrosos Y oremos Señor Jesucristo Padre de nuestras vidas Que podemos decir Señor En esta mañana Si no gracias Por tu amor Y por tu misericordia Señor Porque fue tu amor Señor Que nos trajo a este lugar Fue tu misericordia Señor Que pudo redimirnos De nuestro pecado Que pudo Señor Encontrarnos En medio del camino En que íbamos Señor Rumbo a la perdición Y traernos Señor A lugares celestiales Con Cristo Jesús Sabemos Señor Que no merecíamos Y no somos merecedores De tu misericordia Padre Porque ningún hombre En este mundo Te buscó a ti Si no fuiste tú Señor Que buscó A cada uno de nosotros Solo podemos decirte Gracias Y rendirte en esta mañana A nuestros corazones Señor Y todo lo que somos Padre perdónanos Si te hemos ofendido Padre Si hemos fallado Cada día te fallamos Señor Perdona Perdona Nuestro corazón Perdona Nuestra mala manera De vivir Señor Y permítanos en esta mañana Para que estas palabras Puedan dar Puedan dar en el blanco Padre No necesitamos Interpretaciones humanas Queremos que seas Tu Padre Hablando a cada corazón En esta mañana Ven Señor Y que podamos sentir Que tú estás con nosotros Porque si tú no estás Aquí en vano Es este servicio Le rendimos Señor La gloria y la honra Pidiendo Padre Que tú puedas Ungir los labios De este indigno Siervo tuyo Padre Y los oídos Y los corazones De mis hermanos Que escucharán Tu palabra En esta mañana Padre Yo de mí mismo No tengo nada Que ofrecer a este pueblo Por eso Señor Sé tú El que hable Señor Y lleve Y acomode Cada palabra Cada corazón Recibe Señor La gloria Y al salir de este lugar Que podamos salir Gozosos Con nuestros corazones Llenos de ti Señor Y mejores cristianos Para aprontar Señor Este mundo Que se cae a pedazos Bendícenos Bendice la lectura De tu palabra Y ayúdanos Padre En esta mañana Porque lo pedimos Señor En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén Tomen sus lugares Hermanos Por favor Saludamos a cada hermano Que nos ve Tanto la audiencia visible Como la invisible Los hermanos Que nos ve A través del internet Cada uno de ellos Mi esposa también Que está en la casa No se encuentra muy bien Pero creemos que el Señor Puede sanar su dolor Amén Están contentos De estar en la casa De Dios Dijo el salmista Yo me alegré Con los que me decía A la casa De Jehová iremos Hoy es un día especial Para nosotros No un día más No un culto más No un servicio más Sino un día especial Amén Porque cada día Cada servicio Yo creo que es especial Para el cristiano Porque es Una oportunidad más De que Dios Abre a nuestros corazones Sabemos que Podemos hacer muchas cosas En la semana Entramos Salimos Nos reímos Nos gozamos Ayer mismo Con Con algunos hermanos Teniendo compañerismo Y es agradable Es gozoso Es un Estar en compañerismo Es edificante Pero nosotros Llegamos a este lugar Y es algo especial Porque Sabemos que No por las cuatro paredes Que pongo Para dejar las cosas claras No Porque hoy en día Hay que aclararlo todo Porque si no Complicado Pero no son las cuatro paredes Sino que es un lugar especial Donde Dios puede tener Donde podamos Tener compañerismo Con Dios Y Él puede hablar A nuestros corazones De una manera especial Es verdad Como la gente dice Que Dios Nosotros podemos arrodillar Podemos orar con Dios Podemos estar en comunión Con Él Orar En el trabajo En el coche O donde O donde quiera que estemos Pero Venir a la casa de Dios Tiene algo especial Porque podemos Gozarnos con su presencia Gozarnos con su palabra Y saber Que si nos acercamos De la manera correcta Podemos recibir Una correcta contestación Amén A nuestras peticiones Así que Vamos a hablar Por algunos minutos Un pensamiento Como puso el mensajero De Dios Porque no tenemos Mensajes propios Él puso por fe Moisés Por fe Moisés Y como subtítulo El profeta lo puso Escogiendo por fe Escogiendo por fe Como subtítulo Ahora Ahora es Es algo tremendo O algo sublime Hablar de la fe Porque Eso es el fundamento Del cristianismo Es la fe Porque uno no puede decir Que crea a Dios De otra manera Que no sea por fe Amar al Señor De ahí empieza todo Porque uno no puede ver a Dios El hombre que dice Que ve a Dios Eso es No es correcto Porque a Dios Si se le puede sentir Pero nadie puede probar a Dios Estamos aquí Para que nosotros Seamos cristianos Partimos del principio Que debemos creer en algo Que no se puede ver Que la ciencia No puede probar Y que es contraria A los sentidos humanos El gusto La vista El tacto Porque a Dios Aunque no se le puede ver Es real en nuestras vidas Amén Bien Dice el mensajero de Dios Que Todo lo que nosotros Hacemos en esta vida Y dice la palabra también Que nosotros debemos Hacerlo por fe Ahora ¿Por qué por fe? Porque si nosotros Leemos la escritura Donde estamos leyendo antes En el capítulo 11 Pero en el versículo 6 Dice la palabra Pero sin fe Es imposible Agradar a Dios ¿Por qué? Porque dice la palabra Porque es necesario Que el que se acerca a Dios Crea que le hay Y que es galardonador De los que le buscan O sea Que si yo no tengo fe En mi corazón Siquiera puedo decir Que soy un cristiano ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque en qué se basa O cuál es El objetivo del cristianismo O cuál es el objetivo De nuestras vidas Agradar a Dios Ustedes quieren Agradar a Dios Dice la palabra Que sin fe Es imposible O sea Eso nos pone En una posición Tremenda O tengo fe O no soy nada Porque si yo no Agrado a Dios Entonces ¿Qué estamos haciendo En este lugar? Vale Avancemos Sin fe Es imposible Agradar a Dios Entonces sabemos Que tenemos Un principio Tenemos un fundamento Como predicó El mensajero La base fundamental De la fe Nosotros tenemos Un fundamento Desde donde partir Ahora El mensajero De Dios Dice lo siguiente La razón por la que He escogido esto Para la iglesia Es porque Está en tal condición Esta mañana Es porque Aún en nuestras escuelas Y demás Tenemos tanta enseñanza Científica Y debido a eso Hemos apartado A la gente De la fe Ahora La fe No se puede probar Por la ciencia La fe Es lo que la ciencia No ve Si nosotros Perdemos Esta gran fe Estamos totalmente En oscuridad No importa Cuán educados Seamos O como Pudiéramos Explicar La palabra De Dios Para nuestra Propia conveniencia No hay Ninguna Forma No hay Ninguna Forma De agradar A Dios Si no Por fe Si nosotros Perdemos la fe Estamos en oscuridad Si no podemos Probar a Dios Y solo La única manera Que tenemos Acercarnos A él Es por fe Y perdemos Esta conexión Estamos en oscuridad Dice el mensajero Sin importar Que tan bueno Podamos explicar La palabra Hablamos en el Mensaje pasado Incluso el hermano Rodrigo Estaba hablando El domingo Sobre Lo complicado Que es tener El mensaje En la cabeza Ya Porque Porque en cualquier Momento Eso Lo que Hemos leído El conocimiento Que podamos Haber adquirido De la palabra Del mensaje De la biblia Y de todas Las cosas Si este mensaje Si esta palabra No baja El corazón Tarde que temprano Las cosas De la vida Las diferentes Vamos a poner Así Los diferentes Los diferentes Movimientos Ya Los diferentes Movimientos Que puedan aparecer Pueden sacar Eso de la mente Porque Porque es Algo intelectual O es una Información Aunque la persona Puede explicar Muy bien La palabra Aunque la persona Puede explicar Muy bien El mensaje Si el mensaje No esta Anclado En el corazón Por mas Que la persona Sepa explicar Dice el mensajero De Dios No importa Cuan educados Seamos O como Pudiéramos Explicar La palabra De Dios Para nuestra Propria Conveniencia Sin importar Eso No estamos Agradando a Dios Y estamos En oscuridad O sea Caminamos Sin saber A donde Vamos Es algo Tan delicado Como Si yo quiero Llegar a una Meta Hablamos la vez Pasada De llegar a una Meta Un objetivo Que Dios Trazó Para nuestras Vidas Si yo Quiero Llegar Y correr Hacia allá Hacia la Carrera Hacia la Meta Hacia la Línea De llegada Yo tengo Que tener Un objetivo Y tengo Que tener Una manera De hacerlo Porque si Si la Metes Allá Y yo Corro Hacia allá No tiene Sentido Ninguno Yo puedo Creer En mi Corazón Que voy En lo Correcto Yo puedo Creer En mi Corazón Que estoy Haciendo Algo Bueno Pero Sin Resultados Al final La vida Cristiana Se basa En resultados Si o no Es como el Que dice Yo tengo Yo tengo Yo hago Yo sé Yo puedo Y habla Y habla Y habla Pero el Objetivo Lo que Dios quiere Ver en la Vida del Cristiano Es donde Está el Resultado Está bien Estar en la Palabra Es grandioso Está bien Haber llegado Al mensaje No creo Que haya Algo más Glorioso Para nuestras Vidas Que el Mensaje Y la Palabra Porque eso Es nuestro Fin Pero Que ha Producido Eso en Nosotros Es lo que Dios quiere Saber Es verdad Que Dios Ha cambiado Nuestras Vidas Nos ha Traído A un Lugar Como dice La palabra Nos ha Sentado En lugares Celestiales En Cristo Jesús Bendito Sea el Señor Por eso Y es Glorioso Pero Donde Estamos Ahora Porque Amar Señor Aunque Aunque La palabra Es buena Porque La palabra Es buena Aunque El mensaje Es bueno Porque Es bueno Si o No 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 es Efectivo Hasta que Baje el Corazón Mira El profeta Dice Que Dios Cumple su Palabra Y Él Tiene Promesas Y Él Siempre Ha Cumplido Lo que Le ha Dicho La gente Crea O no Lo crea Dios Cumple Su Palabra El profeta Dice La incredulidad No puede Estorbar A Dios En lo Más Mínimo La única Cosa Que yo Tengo Que hacer Como Cristiano Es Aceptar Mi Porción De La Palabra Anclarla A mi Corazón Y Hacer Que Funcione Si la Persona Que Está A mi Lado No Lo Cree Eso No Tiene Por qué Preocuparme O Por qué Importarme Yo Para llegar Allá Yo Tengo Que Saber Que Tengo Que Creer Que Tengo Que Aceptar Por Medio De La Fe Lo Que Dios Tiene Para Si Yo Pierdo Nosotros Debemos De Entender Que Si Yo Estoy Caminando Hacia Allá Porque Ya Sé El Camino De Dios He Entendido Lo Que Dios Tiene Para Mi Y Empiezo A Correr Y Llego A La Mitad De La Meta Y Pierdo La Fe El Esfuerzo Que Hice De Aquí Hasta Allá Está Perdido Estamos Si Yo Empiezo La Carrera Con Dios Si Yo Vengo Al Servicio Vengo Al Culto Estoy Estoy Contento Porque Dios Me Salvó Pero A Mitad Pasan Los Años Pasan Los Meses Vienen Los Problemas Y Me Hecho Para Atrás A Lo Que Yo Dije Que Era Lo Correcto No Sirve De Nada Para Dios Lo Que Interesa Son Los Resultados Estamos El Esfuerzo Es Muy Bueno Pero Si Dejamos De Seguir Avanzando El Esfuerzo Que Hemos Hecho No Tiene Sentido Porque Porque El Objetivo Es Llegar Ya O El Que Está Corriendo Un Maratón Porque Llegó Porque Corrió Un Maratón Creo Que Son 42 Kilómetros Un Maratón Completo Y Haciendo Su Esfuerzo La Persona Sale Y A Las Dos Horas Si La Persona Para Dijo No Me Canse Él Recibe Algo No Recibe Nada Ni Las Gracias Le Cuando Uno Empieza En La Vida Cristiana Todo Es Grandioso Uno Lee Y No Para De Leer Y Este Gozo Y De Hablar De Cristo Es Muy Bonito Llama La Palabra El Primer Amor Y Uno Corre Como Pero A medida Que Va Avanzando El Camino Uno Se Va Dando Cuenta Que No Es Tanto Lo Que Uno Dice Porque De Hablar Carreta Todo El Mundo Hablan 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 Hay Gente Que Es Verdad Y Hemos Visto Muchas Personas Así Que Hablan 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 Y No Hablo Nada No Dijo Nada Pero Dijo Hablo 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 Eso Es Carreta No Sirve De Nada Queremos Que Resultados Pero Sin Fe Dice La Palabra Pero Sin Fe Es Imposible No Hay Manera Por más Que Uno Se Esfuerce Por más Que Uno Quiera Crear Su Propria Vía De Salvación No Hay Manera Sin Fe Es Imposible Amar al Señor Dice El Mensajero Si Nosotros No Tenemos Fe Siquiera Siquiera Nuestras Oraciones Son Escuchadas O Sea Sin Fe Nuestras Oraciones No Pasan Siquiera Del Techo O Sea Cuantos Son Cristianos O Por lo Menos Anhelamos Serlo No Porque La palabra Cristiano Es más Que decirlo Es una Palabra Grande Ser Como Cristo Es muy Rápido Decirlo Pero Vamos En Camino Si o No Cuantos Quieren Ser Cristianos Verdaderos Genuinos Porque El Profeta También Habla De Tres Clases De Creyentes Hay La Gente Que Hice La Gente Que Grita Que Salta Y Yo Soy Cristiano Aleluya Pero No Son Falsos Si o No Uno Anhela Ser Verdadero Uno Anhela Ser Lo Correcto Pero La Cosa Es que El Diablo También Cree Como Nosotros Estamos Entonces No Debemos Dice El Mensajero Cuando Se Trata De Fe Cuando Se Trata De Servir Cuando Se Trata De Creer A Dios Eso Debe Ser Aparte De Algo Individual De Cada Uno De Una Caminata Con Dios Personal Sin Importar La Esposa El Esposo El Hijo El Papá No Una Caminata Personal Con Dios Debe Ser Algo Genuino Vamos Vamos A Ponerlo De Esa Manera Sin Fe Es Imposible Agradar A Dios Entonces Yo Sé En Mi Corazón Que Si Yo No Tengo Fe Por Más Que Mi Hermano Tenga Fe Esta Fe De Él No Me Sirve A Mi Ya Entonces Yo Tengo Que Esforzarme Para Ser Mejor El Hermano Tiene Sus Errores Tiene Sus Problemas Tiene Sus Luchas Yo Tengo Las Hermano Tiene Fe Y Empiezo A Mirar La Manera En Que El Camina Para Imitarle A Él Para Tratar De Tener Fe Imitando A Él No Va A Servir De Nada Porque Porque Es Una Manufactura Si Yo Veo Que Él Es Un Gran Hombre Es Increíble Puedo Admirar Su Fe Y Anhelar Ser Mejor Persona Mejor Cristiano Mejor Siervo Pero Esta Experiencia ¿Me están Entendiendo? Algo Que Yo Busque De Dios Y Que Dios Revela Mi Corazón Para Que Yo Pueda Caminar Entonces Si Yo Veo Que El Hermano Falla Eso No Me Estorba En La Fe Entonces Si Yo Veo Que El Hermano Que Está En La Puerta O El Hermano Que Dirige Tiene Un Problema Eso No Me A Porque Porque No Es Mi Experiencia Del Hermano No Es Una Experiencia Como Dice El Mensajero Un Espíritu De Uno Con El Otro Ya O Sea No Estoy Recibiendo El Espíritu De Otros Hermanos Sino El Espíritu De Cristo Este Espíritu De Cristo En Mi Corazón Me Permite Avanzar Aunque El Hermano Tenga Sus Problemas Eso Es Fe En Dios Y No Fe En Una Persona Amar Al Señor Eso Es Lo Que El Profeta Dice Escogiendo Por Fe Yo No Puedo Escoger Vivir La Vida Cristiana Porque Quiero Agradar A Alguien Yo No Puedo Decir Yo Voy A Servir A Dios Porque Quiero Agradar Al Hermano Rodrigo Eso No Sirve Eso No Llega A Lugar Ninguno Es Como La Hermana Que Dice Yo No Voy A Cortarme El Pelo Porque La Simplemente Dice No No Voy A Cortar Porque Que Pena Los Hermanos Luego Me Van A Decir Que Soy Una Problemática Y Que Soy Una Demonia O Lo Que Sea Córteselo Mejor Porque No Tiene Sentido Tiene Que Ser Una Revelación En El Corazón O El Hombre Que Me Encanta Fumar Hermano Pero Lo Voy A Dejar Porque Porque Hoy No Quiero Llegar A Culto Lleendo A Tabaco No Tiene Sentido Tiene Que Ser Una Convicción Y Decir Yo No Hago Porque Dios Ha Revelado En Mi Corazón Que Eso Es Una Inmundicia Delante De Dios Una Cosa Es Una Fe Intelectual Decir Yo Quiero Agradar A La Gente Yo Quiero Que La Gente Me Vea Bien Yo Quiero Que Los Hermanos Piensen Que Yo Soy Un Verdadero Cristiano Pero Vamos A Ver Que Hermano Le Va Llevar A La Vida Eterna O Es Que Cuando Venga Cristo Yo Me Agarro Del Pie Del Hermano Rodrigo Y Puedo Subir Con Él O De Mi Papá O De Mi Familia O De Mi De Mujer Si Es Así Como Funciona No Sirve De Nada Son Apariencias Manufacturas No Sirve De Parece Bonito Manufacturarse De Una Manera Increíble Que Uno No Sabe Ni Que Decir Verdadero Cristiano No Y Cuando Uno Va A Ver Un Tremendo Demonio No Sirve De Nada Una Manufactura Una Religión Una Cobertura Para Que Si El Objetivo Es Llegar A La Meta O sea Yo Puedo Puedo Fantasearme Vestirme Como Ahí Que Están En Carnaval Y todo Eso Puedo Vestirme Con Una Ropa Eclesiástica Como Un Cristiano Aparentar A Todo El Mundo Lo Que No Soy Pero Al Final Del Camino Que Si Nuestro Objetivo Es La Vida Eterna Ese Mundo No Va A Durar Este Mundo Va A Terminar Si O Quien Quiere Quedarse Aquí En Este Mundo Por Siempre Eso No Existe Este Mundo Tiene Que Acabarse Después De Entonces Que Resultados Estamos Teniendo Ninguno Pero Sin fe Es Imposible Por Eso Anclemos Debemos Anclarnos De Una Convicción Genuina De Una Fe Con Dios No Una Fe Intelectual No Algo Manufacturado Sino Una Fe Genuina Que Dios Da El Corazón Que No Que Ya No Me Importe Lo Que Pase Ya Si Me Precupo Por El Hermano Porque Tuvo Problem Pero Oremos Por Pero Eso No Me Estorba A mi Caminata Porque Mi Objetivo No Es Aparentar Al Hermano Mi Objetivo Es Llegar A la Perfección Amar Al Señor Dice El Mensajero Si Si perdemos La Fe Se Acaban Nuestras Esperanzas Si Perdemos La Fe Desaparece Toda Nuestra Realidad Espiritual Porque No Se Puede Tener Fe En Las Cosas Que Se Pueden Ver Porque Todo Lo Amar Al Señor Hay Gente Que Se Fija Mucho En El Profeta Lo Habla Aquí En Este Mensaje Se Fija Mucho En Lo Que La Gente Dice Si Es Un Gran Predicador Si Es Una Gran Persona Si Es Una Gran Iglesia Porque Tenemos Mucho De Eso Hoy en Día La Apariencia Para Llamar A Más Personas La Apariencia La Apariencia Porque Porque Tanto En Términos Denominacionales Como Hablando De Lo Que Nos Concierne A Nosotros Del Mensaje La Gente Piensa Que La Cantidad Significa Calidad Es Verdad Que Muchos Se Ha Dicho Hermanos A ver Preocúpese Por Su Vida Preocúpese Por Su Vida Y Ponga Atención A Las Cosas Como Son Vaya A La Palabra Vaya A Lo Es Correcto Y Lo Que No Es Porque Si Uno Va A Por La Vida A Tientas Como Dice El Mensajero A Oscura Sin Fe Es Complicado Cualquier Luz Que Brille Y Demás Uno Ya Va A Arrodillarse Y Adorar Porque Así Somos Nosotros Como Gentiles Paganos Entonces Uno Piensa Que Por Tener Una Iglesia Grande Que Eso es La Voluntad De Dios O Porque Una Gran Persona Está Hablando Algo Porque Tiene Una Posición Elevada O Por Lo Que Sea Entonces Que Eso Es Lo Correcto Sin Percatarse De Lo Que Dice La Palabra Yo amo al hermano rodrigo yo amo a cada uno de mis hermanos yo amo a todos pero lo principal es la palabra estamos el hermano rodrigo ha dicho muchas veces amamos el mensaje amamos al mensajero pero jesucristo fue el que murió yo no puedo hacer otra cosa con perdón de todo el mundo cada quien adora lo que quiera pero jesucristo fue el único que pudo que puede darme la vida eterna que me dio y que me restauró william brana es es algo grandioso porque si no fuera por un profeta estaremos ahí dale que te pego a la calam de la ave maría llena de gracia y todas las cosas el profeta fue el que vino a decir mira padre hijo espíritu santo está muy bien pero no es así como dicen es un Dios está muy bien lo que ustedes quieran pero la palabra dice así el profeta puso en orden una boca para poner en orden la iglesia de Dios pero sigue siendo un hombre lo amo lo amo y bendito sea el señor quiero encontrarme en la eternidad con él y darle un abrazo decir gracias hermano porque donde no hubiera llegado que seríamos que donde estaríamos nosotros Dios tenía tiene un vaso para eso pero Jesucristo es el único salvador no es la cantidad no es lo que alguien más diga no es lo que la palabra dice porque esta es la verdadera inspiración dice la verdadera inspiración viene por hacer la voluntad de Dios no porque alguien más pueda decir la palabra es muy bonita y hay gente hermanos hay gente que puede hablar muy bien sin fe no hay gente que vende lo que sea vende una como dice el jefe una loca preñada y la vende hay gente que tiene un don muy bueno para hablar he conocido a muchos incluso pastores del mensaje no vamos muy como gay como sabañón como dice el jefe este tiene un don increíble acabó con la iglesia la iglesia se partió en 500 pedazos pero gran parte de la iglesia siguió al hombre porque era muy carismático no hermano tranquilo sabía hablar había otro que era borracho el primer pastor que llegué en el mensaje era un borracho perdido este pastor en un año yo hablé con el jefe en un año que nosotros llegamos a esa iglesia no tenía éramos un puñado de gente llegamos a esa iglesia el pastor vino de a 3000 kilómetros del norte de brasil fue casi al sur de brasil a abrir una misión donde no había un tremendo apóstol no había iglesia del mensaje en este lugar el hombre llegó de allá a 3000 kilómetros donde no había el mensaje y comenzó ahí un lugar comenzó alquiló alquilamos un lugar comenzó ahí a evangelizar las personas en poco tiempo teníamos un puñado de personas en un año esta iglesia estaba petada de gente pero petada y eso era una unción tremenda el pastor para hablar increíble y uno claro ahí llegando ahí nuevo niño pero escuchaba y sabía y veía increíble y tenía parte de la iglesia principal tenía varias misiones abiertas alrededor en donde no había un don de Dios seguro seguro porque era una cosa increíble pero con la vida como tenía borracho era adultero era todo pero tenía un don por eso no sirve de nada hablar o sea a ver hay gente que habla muy bonito hay gente que sin fe dice el mensajero de Dios sin fe una persona puede hablar muy bien la palabra eso son eso se llama algo intelectual puedo comerme todos los mensajes del profeta y la biblia de pasta a pasta y saber y tener toda esa información aquí y hablar al hermano y decir hermano así así pero eso no significa nada ya la verdadera inspiración dice el mensajero es hacer la voluntad de Dios esa es la inspiración que después de hablar cuando uno vaya a ver la vida que funcione la vida práctica es cristiano cristiano ser como cristo andar como cristo ando vivir como cristo vivió hacer las cosas que cristo hizo esa es la diferencia amane señor ahora estamos hablando de fe de escoger por fe y el profeta toma como ejemplo a moisés todos conocemos la vida de moisés fue tremenda porque el padre de los padres escondieron a él llega hasta la hija de faraón de como lo sabemos que ha dicho muchas veces no para resumir para no no derradar mucho ahí pero moisés crece como la hija de faraón hijo de la hija de faraón ya y llega un momento de su vida que él tiene que escoger él llega un momento de su vida que él tiene que decidir qué quiere hacer si fuéramos nosotros ya adoptados por un por el rey mismo de España mirando todo lo que nosotros tenemos y más allá en aquel entonces que Egipto era la potencia mundial todos los reinos estaban a los pies de Egipto él tenía el dominio sobre casi todo el mundo y hijos de la hija de faraón o sea futuro rey de la potencia mundial pero moisés miró por la ventana por la misma ventana dice el mensajero que vio que miró para 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 veía unos esclavos que sólo eran buenos para hacer barro y no servían para otra cosa pero moisés miró y vio unos hijos de Dios él vio una diferencia por eso dice el mensajero que depende de cómo mire usted es lo que va a ver depende de cómo lo mire el profeta cuenta la historia de un hermano que de ahí del tabernáculo de por ahí que fue a un lugar en Francia que tenía una escultura de Dios de Cristo y la pasión de Cristo entonces el guía turístico estaba andando con ellos de ellos mirar los bosques y todo eso cuando llegaron la escultura que había hecha el hombre la miró él y su esposa la criticó en su corazón él dijo pero pero por qué el hombre va a hacer a Dios de esta manera o sea era una cosa mal tallada mal mal tato raro y él quedó mirando eso y dijo no eso no tiene sentido dijo el hombre y el guía se acercó y dijo hermano seguro que estás criticando a esta a esta escultura el hombre dijo pues sí la verdad que no veo ahí que hay de bonito o que puede expresar eso de Jesucristo el hombre dijo mira la escultura está bien el artista pensó lo correcto el problema es la manera en que tú estás viendo entonces él coge el hombre y la mujer y lo llevan hasta un altar que había ahí y entonces desde el altar dijo ahora mira cuando el hombre vio él dice casi le sale el corazón era lo más hermoso que le había visto en su vida no era la escultura no era lo que el artista tenía en la cabeza sino como él estaba mirando la palabra está correcta la palabra es vida hermanos la palabra es lo más grandioso que pudo pasar en nuestras vidas llegar a un mensaje glorioso como ese no tiene comparación pero depende de cómo miremos nosotros a esa escritura depende de cómo miremos a Dios entonces las cosas funcionan o no es muy fácil ver mirar y criticar al prójimo estamos es muy fácil criticar al hermano criticar a uno criticar al otro y decir no sirve pero depende cómo miremos a la persona nos daremos cuenta qué es lo que hay en nosotros dicen que las cosas que uno proyecta o sea las cosas que uno ve en otra persona en la carencia de uno cuando uno ve a una persona rara y todo eso es porque uno carece de eso según la ciencia pero dice el mensajero de Dios depende de cómo usted mire las promesas de Dios recibirá o no lo que Dios tiene para para ti mira Dios nunca ha fallado Dios no puede fallar él no conoce esa palabra no existe manera de que Dios no cumpla sus promesas él la dejó escrita y la puso ahí depende de nosotros nosotros no del hermano no del hermano Rodrigo no del apóstol del pastor no depende de nosotros sacar a este Dios de la escena sacar a él de la historia y traerlo a una vida real a una vida de comunión estamos entonces dice el mensajero de Dios por fe podemos aceptar las promesas de Dios y recibir respuestas aman al Señor por eso dice la palabra que sin fe es imposible imposible aman al Señor aman su palabra cuantos cristianos hay aquí cuantos cristianos quieren ser mejores cristianos quieren agradar a Dios de lo profundo de su corazón saquen a este Dios de la palabra o sea extraiga de la palabra a este Dios histórico y traigalo a realidad a nuestra vida a nuestro día a día andar con nosotros en el trabajo estamos aquí dice el mensajero ya voy a terminar dice yo le preguntaría a esta audiencia en esta mañana dice de que nos sirve un Dios histórico si no es el mismo Dios de que nos sirve un Dios que tomó a Moisés hizo con él los milagros que hizo de que nos sirve leer de este Dios si ya no es el mismo hoy de que nos sirve de que nos sirve un Dios que libertó del horno de fuego a los jóvenes hebreos si no es el mismo hoy de que sirve a Dios en el tiempo pasado a este Dios que juzgó entre lo malo y lo bueno castigando lo malo y bendiciendo lo bueno si no es el mismo hoy para que asistimos a la iglesia para que asistimos a la iglesia para que nos abstenemos de las cosas del mundo si él no es el mismo Dios y no tiene el mismo juicio y la misma opinión que siempre tuvo de que sirve un Dios que tocó la mano de una mujer con fiebre terrible y la fiebre se fue si no es el mismo Dios de que serviría servirle a un Dios que llamó a su amigo de la tumba después de haber estado muerto cuatro días si no es el mismo hoy de que sirve servir a un Dios que puede hacer milagros si no hace hoy hermanos Dios sigue siendo el mismo la palabra sigue siendo la misma él sigue siendo el mismo ayer hoy por los siglos pero depende de nosotros Dios ya hizo su parte él murió en la cruz que podemos a ver lo mismo que dice el mensajero que una persona dice llega al altar y dice señor por favor sálvame eso dice pero yo ya he salvado ya está salvo señor por favor sálame no ya está sano ya morí en la cruz del calvario por la sanidad por la redención por la salvación ya que nos toca a nosotros aceptar tomar posesión de lo que no es decir señor si tu palabra es la verdad yo la creo yo me acerco a ti por fe y acepto las cosas que son para mí sálame señor acepta aceptar recibir lo que Dios tiene para nosotros póngase de pie por favor vamos a terminar cielos y tierra pasarán dice la palabra pero mis palabras nunca pasarán dijo el señor nunca eso es una realidad pero depende cada corazón hacer esto realidad mucha gente mucha gente hermano muchas muchas personas han leído la palabra y han leído el mensaje han llegado al mensaje pero no han recibido lo que Dios tiene para ellos nunca nunca o sea nunca se pusieron a preguntar yo a veces pregunto me pregunto señor es que tiene que ser misericordia y gracia porque no hay otra cosa como pueden unas personas algunas personas llegar al mensaje escuchar el mismo mensaje la misma palabra que nosotros escuchamos la misma porque la palabra es la misma y no aceptar o sea no entender que es la verdad y uno aceptar y decir señor eso no puede ser otra cosa que la verdad no puede ser otra cosa que vida eterna como puede ser señor que yo acepté y el que estaba justo a mi lado que llegó junto conmigo dice no eso es mentira esto de hombres eso que es una locura y uno en su corazón diciendo Dios dame más eso es verdad yo necesito de eso es pura gracia y misericordia del señor por eso deberemos debemos de estar agradecidos porque ningún hombre buscó a Dios jamás es Dios que nos buscó a nosotros como pone el mensajero y dice en medio de tantos de tantos que habían él está en Dios su mano y dijo no tú no tú no tú ya y uno va a decir pero señor porque este porque quiero quien va a discutir con Dios cuantos a ver cuantos pecadores sabían cuantos pecadores hay muchísimos mujeriegos cuantos sabían sicarios ladrones malos más malos que caían malos porque éramos malos y cuantos habían junto con nosotros muchísimos y por qué no yo quiero este malo el otro malo no quiero aquel quiero este eso es misericordia eso es gracia porque el texto que dice pero Dios que rico y misericordia se aplica a nosotros es verdad me da tristeza por los que quedaron pero yo no voy a discutir con Dios voy a decir no señor no soy agradecido y vivo agradecido eso es lo que me toca y vivir la palabra o sea aceptar realmente lo que es vivir como un verdadero no como uno uno manufacturado a mí no me importa lo que hagan los hermanos si me preocupo por ellos hermano pero realmente de preocuparme por decir no pobre no yo quiero mi vida eterna yo tengo que luchar por lo que es mío cada uno tiene que luchar por su posición si o no cada hermano como los 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 israelitas cuando llegaron a la tierra no fue nada fácil ellos tenían que pelear por lo suyo ya Efraín Manasés cada uno por su posición como cristianos debemos debemos pelear por lo nuestro orando por nuestros hermanos pero sin descuidar lo que está aquí porque si me preocupo mucho por el hermano el hermano se va y yo me quedo entonces no hice nada corrí 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 pero al final no llegué de que sirve no seré premiado no está bien oremos uno por los otros si o no oremos amémonos unos a otros pero principalmente busquemos aquí el mío o sea mi porción yo estoy seguro ya estoy con vida eterna ahora si hermano mira te puedo mira te puedo ofrecer te puedo tratar de dar algo de lo que tengo mira yo tengo esa seguridad en mi corazón hermano recibe porque es glorioso estamos pero desde nuestra posición nosotros creemos por fe que un día glorioso él no levantará de esta tierra aun cuando seamos una cucharada de cenizas como lo podemos probar no podemos probar sino que lo creemos a nosotros no se nos pide que probemos sino que lo creamos ¿cuántos lo creen? padre celestial soberano señor jesucristo y dios de nuestras vidas cuan maravillosa es tu palabra señor de saber padre que no la merecíamos porque no éramos buenos señor tú sabes que no éramos buenos y tampoco queremos decir que lo éramos señor porque no sabemos en nuestros corazones que nuestro camino iba hacia y rumbo el abismo señor pero tú cruzaste señor en medio de nuestro rumbo malo y nuestro camino perverso señor para redimirnos para escogernos para llamarnos señor en medio de tanta gente que parecía mejor que nosotros incluso señor no somos perfectos sabemos que no lo somos padre tenemos muchas fallas y cada día tenemos que perfeccionarnos padre para ser perfectos como dijo el apóstol Pablo yo no creo que ya haya llegado pero lucho sigo luchando sigo buscando ser mejor ayúdanos señor en nuestra debilidad en nuestra fortaleza se nuestro escudo en la tribulación en la tormenta en la aflicción señor en medio de este mundo que se cae a pedazos en medio de rumores de guerras y problemas y crisis y tantas cosas señor solo permítanos mantenernos en tu palabra que esas cosas del mundo señor no cambien nuestro corazón no cambien señor el gozo que tú nos has dado que en nuestro corazón tú seas señor el principal el absoluto para que podamos llegar señor a nuestra meta a la meta del supremo llamamiento Dios bendícenos llénanos sus corazones de tu palabra y que esas pocas palabras señor que sean dichas entrecortadas y mal explicadas señor que tú puedas direccionar a cada corazón de la manera que solo tú sabes hacer y que podamos recibir señor la porción para nosotros padre bendice tu pueblo señor y en sus necesidades que tú puedas dar alivio a cada uno señor creemos que tú eres real y real y por fe señor nos acercamos a tus promesas para recibir posesión de lo que es nuestro señor que podamos Dios saber que tú eres el mismo ayer hoy por los siglos y que tu palabra señor sigue siendo la misma ayúdanos y danos fe para aceptar y creer padre bendigo a tu pueblo señor y en sus necesidades padre contéstale a cada uno padre por el poder de tu resurrección por el poder de tu sangre señor y ayúdanos a cada uno de nosotros a llegar a la meta que necesitamos padre lo pedimos humildemente señor en el nombre del señor sucristo aleluya gloria a dios gloria a dios gloria a dios En lugares delicados Me hará descansar Jehová es mi pastor Nada me faltará En lugares delicados Me hará descansar Si algún día cayera yo Tú me levantarás Si algún día cayera yo Tú me levantarás Porque tú eres mi pastor A mi corazón Pero tú eres mi pastor A mi corazón Si algún día cayera yo Tú me levantarás Si algún día cayera yo Me levantarás Porque tú eres vida A mi corazón Porque tú eres Tú me levantarás Y tú me levantarás Gracias Señor Padre rogándote Señor Padre Fuera Señor Padre Fuera Señor Padre Por favor Ayúdanos a estar preparados Listo Señor Jesucristo Gracias te damos en esta mañana Salimos agradecidos En el nombre de Dios Amén Amén Vamos a cantar ese cantito Y así salimos La fiesta de los vencedores Amén 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 No me la voy a perder si tengo y abrirle el telomar Será una gloriosa reunión El telomar 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 El telomar